Música Hablando de que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Yo estoy de acuerdo con el CONEP que propone un pacto nacional para brindar el desarrollo del país Estoy de acuerdo con ellos, las propuestas, hablé sobre lo que debiera contener una reforma fiscal idónea para la República Dominicana Lo hice en mi comentario de antes de ayer y le propuse algunos temas que yo entiendo que debieran estar ahí Y yo sé que los empresarios en la República Dominicana van a entender algunas de las medidas que hay que tomar para las próximas generaciones para el país Estas medidas y una reforma fiscal y el pacto eléctrico que es uno de los grandes problemas que nos causa a nosotros Antes era un hoyo, ahora es un abismo, ese pacto eléctrico porque nos genera una deuda permanente por día, por minuto, por segundo El sistema eléctrico pues nos deja deudas a nosotros ¿Y qué puede hacer pues la República Dominicana para detener eso? Yo entiendo que lo que se va a hacer a lo mejor no va a poner a todo el mundo a bailar ni a dar bailes en la punta del pie Pero es lo necesario para nosotros seguir teniendo este ritmo de país, de crecimiento De fortalecimiento de las instituciones y que la gente siga gozando de lo que es un país en desarrollo como lo es la República Dominicana Y oye esto Virgilio, si no se resuelve el tema del déficit fiscal y el déficit presupuestario Ahora el PRM con esa mayoría automática, mecánica que tiene en el Congreso va a tener que seguir endeudándose Si no se resuelve lo del déficit Hay que hacerlo por el país Porque o tú resuelves el déficit con endeudamiento o lo resuelves con eficiencia y aumento de la presión tributaria del gobierno Una de dos Una de dos, no hay más No hay más Entonces yo sé que eso Unidad Esto para que tú lo puedas avisar también Y la gente tome precauciones Unidad 1 de Punta Catalina saldrá del sistema durante 40 días Si así es Si no fue lo que duró la migración de los israelíes 40 años, fue en 40 años Debió durar 40 días y por no seguir la orientación del Señor duró 40 días Bueno, eso dice la Biblia Ya Así Bueno, ustedes saben que yo hablé Yo hablé De la diversificación de la matriz energética Hablé del fortalecimiento de la infraestructura para una reforma Una reforma regulatoria y normativa Hablé de la mejora de la gestión de las empresas eléctricas estatales Reducción de las pérdidas eléctricas Bueno, una serie de cosas que yo entiendo que deben de estar Y estoy de acuerdo con los empresarios En que sean como las monjas Y esto nos toque a todos A todas Y a todos Que todos, ¿verdad? Nos toque un pedazo en la justa dimensión de cada quien Al que tenga más, que le toque más Bueno, pero así debe ser Así debe ser La justicia Así debe ser Y es lo progresivo, no es los impuestos Los regresivos Elitebis Exacto Los regresivos Ese anticipo Leonel Habla del anticipo Que fuiste tú que lo pusiste Bueno, miren Otra problemática Y esto Como un tema Que voy a tratar Hay algo que a mí Pues Yo veo que aquí Debemos ir Ajustando algunas leyes Y ajustando algunas instituciones Que regulan Los Regulan Entidades Como las Como las Cooperativas El IDECOP El Instituto Dominicano De cooperativas En la República Dominicana Debe Llegar A una Transformación Miren Las cooperativas Que son Un Instrumento Muy necesario Y que son Y que en estos países Están Pues Muy desarrolladas Principalmente en la República Dominicana Hay una Un gran sector De cooperativas A nivel nacional Adolece Desde hace más De Veinte años De una normativa Y de una institución Que le dé El manejo Apropiado A lo que son Las cooperativas De hoy Porque yo digo esto Miren Hay que Transformar Al IDECOP Que ya no Cumple Con Las normativas Sus leyes Están atrasadas El sistema Del IDECOP Está atrasado Hay que adecuar Al IDECOP ¿Saben a qué? A una superintendencia De cooperativas En la República Dominicana ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Oh Lo primero que usted Tiene que entender Usted ha visto Los fraudes Que han Que han estado En los sectores De cooperativas En los cuales Hasta grandes personalidades Y artistas Se han visto Envuelto en eso Eso es por una falta De una supervisión Adecuada Por parte De un instituto Se supone Que cuando tú Estás en una cooperativa Tú eres socio Claro que sí Sin embargo Los préstamos De las cooperativas Tienen intereses Más altos Que los bancos comerciales Hay algunas que sí Hay algunas que no Pero hay muchas Hay algunas que sí Pero hay algunas Que prestan Por debajo también De lo que prestan Los bancos comerciales Los escenarios De las cooperativas Se creen Que son los dueños De las cooperativas Claro Y se prestan Ellos mismos Y se cogen Los puertos Ellos mismos Entonces Tiene que entrar En un marco En un marco De regulación Como lo que tienen Las entidades financieras En la República Dominicana Yo sé que esto Ha sido solicitado Durante años Por diferentes Sectores De la vida Política Social Y económica De la República Dominicana Inclusive Por gobiernos Que piden Que esto se incluya Porque los modelos De cooperativas También se han utilizado Como modelo De lavado de activos Y como modelo Para engañar También a algunas personas Eso no quiere decir Que las cooperativas Sean malas Ni el trabajo Que están haciendo Es malo Ni lo que realizan Es malo Para nada Son modelos Que van a fortalecer El sistema De la República Dominicana El sistema de cooperativas Y van a fortalecer Los controles Que debe tener el Estado Algunas cosas Que yo propongo Aquí Es la reforma legal Y la revisión De la legislación vigente Que es la ley 127.64 Que crea el IDECOP Y otras normativas Relacionadas Con el sector Cooperativo La elaboración De un proyecto De ley Para redactar La nueva ley Que contemple La creación De una superintendencia De cooperativas Definiendo claramente Sus funciones Competencia Y estructura Una parte Que tenga que ver Con el Consulta Y consenso Involucrar a las partes Incluyendo a las cooperativas Expertos en derecho Cooperativo Economistas Legisladores Y porque no Financistas Financieros Expertos En las finanzas Expertos En lo que tiene que ver Con el área bancaria Porque hay que hacer Una combinación De los sectores Para poder lograr Una superintendencia Que vaya de acuerdo Con las cooperativas De este entonces Miren Miren Otra cosa Que deben hacer La estructuración Organizativa Sistemas De controles Por parte De una superintendencia La superintendencia De banco Funciona Funciona Mecánicamente Y operativamente Desde hace años De una forma Casi perfecta Con respecto A lo que tiene que ver Con los Arqueos Financieros Las auditorías A las entidades Bancarias La sub El IDECOP Transformado En una superintendencia Tiene que pasar A hacer eso Por precisamente Los cooperativistas Que son socios De esas Instituciones Que son las cooperativas Y eso va a ayudar A fortalecer La cooperativa Va a ayudar A crecer El cooperativismo En la República Dominicana Y a seguir Avanzando Y aparte de todo Normativa ¿Qué pasó José? ¿Qué pasó José? No está bien José ¿Es un plan B o no? La estrategia no ha cambiado No, no Sigue lo mismo ¿Qué fue? José no está entendiendo Está bien Después lo explicamos Doña Yo quiero decirte algo Sobre Quiero que José lo oiga José La señora secretaria Del Tesoro Estadounidense Janet Yellen Los norteamericanos Tienen extremadamente Mucho interés En el sector cooperativista Para poder Para poder Porque ellos entienden Que todavía Los mecanismos Del cooperativismo Se tienden A mecanismos De lavado y engaño Oigan esto La secretaria del tesoro Estadounidense Janet Yellen Advertirá En una charla Que va a dar Eso es hoy Ayer 5 de junio Advertirá De que el uso De la inteligencia artificial En las finanzas Podría reducir Los costes Y los costes De las transacciones Pero conlleva Pero oye esto José Conlleva riesgos Significativos Según extractos De un discurso Que pronunciará El jueves Pero claro que sí Es bueno buscar eso Porque ella lo había dicho Desde el 23 En el año 23 Ya había hablado De los riegos De la inteligencia artificial En el sistema Para terminar Para terminar Con este tema Urge En parte Ahora que estamos hablando De modernización Del Estado Ahora que estamos hablando De modernización De instituciones Urge La creación En el sistema Cooperativista De Modificar El IDECOP A la nueva Superintendencia De cooperativas Para regular El sector de cooperativas En la República Dominicana Muy bien Cambio fuera Muy bien Virgilio